En esa época, ¿cómo se hacía? ¿No se podía? ¿O había que ser los conditos? Sí, claro. ¿Había un punto ciego? No, 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 no. Había un punto ciego. Había ganas. ¿Había todo el mundo? ¿Había matorrales? Había matorrales, pero teníamos todo el... Cercado. ...nuestro campo... ¿Cómo se llamaba? ¿Campo de batalla? No me acuerdo. Campo de batalla. Campo de batalla. No sé, el... Suena muy batalloso. Teníamos cámaras en todos lados, pero... Y tenía el compañero al lado. O sea, al lado. La cama era medio metro. ¿Cómo se la arreglaban? En la noche, pues. No creo. ¿Qué haya hecho? Le pregunto a mi compañero, ¿qué está ahí? ¿Cómo lo hacía? ¿Tú nada? ¿Qué me está preguntando usted, señor? Pasó 17 años. Hace 17 años pasó esto. Imagínate. ¿A qué ha llegado la televisión hoy en día? Le estaban preguntando cosas peores a... ¿Y en tu caso? Nosotros estuvimos en la granja y era un campo muy grande. Y de hecho, sí, había... Ahí estaban los matorrales. Ahí estaban los matorrales. Porque de hecho, había matorrales, efectivamente. Pero ahí, claro, había compañeros y compañeras. Que estaban algunos juntos. Matorralesaban ahí a los locos. Incluso hubo participantes que con gente de producción también hubo. Ya. A ver, eso fue... ¿Quién no lo sabía? No lo sabía. Había un encuentro más allá del mireto. ¿Quiénes fueron? Sí, sí. Había un encuentro amorosos. Claro, de gente de producción con participantes. ¿Cómo es que anda? ¿Un camarógrafo? ¿Aquí estás tema? No, no te voy a dar detalle. No, no te voy a dar detalle. No, 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 no. Estás tapando una olla aquí. Necesidad de fisiológica, digamos. ¿Hubo sexo entre participantes en reality y... No, yo no dije sexo. Yo dije que hubo onda entre participantes de... Para que dijiste otra cosa. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Partió diciendo que había matorrales y de ahí... No, no, perdón, perdón. Son adultos. Ondas. Todos adultos. Me imagino yo que si una persona de 25 años se va con otro de 25 años, no se van a dar un par de besos solamente. Esa es mi... Yo no estuve ahí. Tengo... Yo en la granja... Uy, que era linda esa niña. Yo en la granja tuve... Me comporté como un monje tibetano. En la granja estuve completamente enfocado en sacar el programa adelante, en ganarme los 50 palos. Pero no poleleaste con Vicky. Sí, estuve con ella. Ya. Pero un poleleo súper... Los finalistas íbamos a entender a la cabeza. Como inocente, a acompañarnos. Pero absolutamente nada más allá de un beso con Vicky. Perfecto. Ahora, en el otro, en el 2009, la cosa era distinta. Éramos más grandes todos. Había gente que... Y sí, yo sé que habían cosas que pasaban entre todos, pero... No sé si me pasa en todo lo que está ahora la gente. ¿Cómo entre todas? En este minuto, en este minuto, alguien debe estar haciendo el amor en la casa y no está viendo. Y es completamente normal, así que ahora es. ¿A esta hora la gente? Sí, claro, no están en un programa de televisión. Ahora estamos lleno de cámaras todas. Porque la gracia que teníamos nosotros era acotado el lugar. Sin embargo, había una... ¿Cómo se llama? ¿Ramper? Un ropero. No, una cerca de madera. De un metro. Te la saltaba y te había al campo a perder el... La misma fue...